Oigan, ¿y qué cree? ¿Qué creo, señora? Ahora le tengo otro tema. Sí, está punk, está punk. Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. Este hombre perdió todo y le quitaron hasta el miedo, así que hoy nos va a presentar su valiente libro llamado El Fiscal Imperial. ¡Tómala! ¡Jesús Lemus! Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy saludables. Pues bueno... ¿Tiene voz de locutor del... Sí. ...del imperio de la... Claro que sí, déjame el aplauso. Es muy fuerte, yo lo sé. El caballero, además, ya estuvo enchiquerado un rato por algo que no hizo y lo mandaron a la grande. Dijo, pues, que ya que me queda, seguiré investigando. Y ahora está investigando a uno que parece intocables. Así es, así es. Ahora me puse a trabajar, hombre, en ese tema del fiscal Gers Manero y, pues, a encontrar, a ver qué es realmente lo que hay detrás de este personaje, quién es y por qué ha cometido tantas pifias, tantos errores. Y sobre todo, por qué lo protege tanto el presidente de la República. De eso trata este libro, presentar al fiscal general de la República de cuerpo completo en un trabajo 100% periodístico de investigación. Cuéntanos por qué elegiste, ahora sí, que Juay derritó al fiscal, ¿verdad? Siendo tan peligroso, no sé si ya te llegaron las primeras amenazas, pero bueno. Todavía no llegan, diría Fernanda, pero no tardan, seguramente no tardan, así son. Menos mal. Pero bueno, estábamos esperándolas con mucha impaciencia ya, por supuesto. No, espérate, ¿cómo crees? No, no, no. Oye, platícanos por qué lo elegiste. Sí, eso. Pues fíjate que he elegido hacer una biografía del fiscal imperial, de Gertz Manero, porque creo que es el hombre más importante dentro del gobierno del presidente López Obrador, el que más tiene las amistades del presidente y al que más se ha dedicado a proteger el presidente López Obrador. Pues creo que es un hombre fundamental que puede hacer o que triunfe o que fracase la cuarta transformación del presidente, este gobierno de plano, de plano, de plano. Acordémonos que el presidente ha propuesto su gobierno en dos ejes fundamentales, que es el de la Procuración de Justicia y es el del combate a la corrupción, y esos dos ejes caen en una dependencia, que es la Fiscalía General de la República, por eso puso a su amigo, al fiscal. Entonces, además de que recordemos que el fiscal es el único que tiene garantizado su paso transeccional, va a terminar el gobierno de López Obrador y es el único funcionario que está garantizado para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, Fernanda, lo establece la ley que su gobierno es de nueve años de gestión. O sea, se lo hereda porque se lo hereda. ¿Cuántos lleva? Tres. Por eso se la lleva despacio. ¿Para qué? O sea, quedan seis años. ¿Para qué se pone a arreglar todo ahorita? Pero ya hasta mi cabeza de algodón le dijo, a ver si nos resuelve, aunque sea yotzinapa, oye, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Y fíjate que el presidente López Obrador está preocupado por la inoperancia de Gers, por eso lo ha puesto ya en el centro, en el escenario, lo ha puesto a trabajar. Mira, apenas salió el anunciado del libro del fiscal imperial y el presidente ya le dio las tareas de que te pones a chambear y ya anunció que la Fiscalía General de la República reabre el caso Colosio. Sí, lo atrajo otra vez. Exactamente, que lo reabre. Y también ahí está el tema de las investigaciones contra Enrique Peña Nieto. Entonces, al presidente le preocupa, le preocupa lo que la gente piense y lo que la gente te hable de este personaje y por eso lo ha puesto a que le chambee, a que le dé duro para que recomponga la imagen, no nada más del fiscal y de la fiscalía. Es que le leyeron un capítulo en plena mañanera. Jesús, ¿qué bronca trae el señor Scherer con el señor Gertz? Así, en breves palabras. Esa bronca está sabrosa porque es una bronca de intereses políticos. Tanto Julio Scherer como el propio Gertz Manero tienen muchos intereses en el manejo faccioso de la justicia en México. Han chocado en los intereses. Julio Scherer por ahí promovió consultas extraoficiales a favor de algunos inculpados por la Fiscalía General de la República para solucionarles el problema. Por eso Julio Scherer en ese pleito, cuando se ofreció así como mediador entre la Fiscalía y algunos inculpados, pues sintió el fiscal Gertz Manero que Julio Scherer le estaba robando atribuciones en el poder. Por eso pelearon, porque Julio Scherer quiso agarrar un pedazo de la cobija de justicia y pues no le correspondía a Julio Scherer. No le correspondía en su función de encargarlo del área jurídica de la presidencia. Por eso comenzaron a pelear. Julio Scherer en un momento aspiró a ser el Fiscal General de la República. Por eso el fiscal, sintiendo los pasos de Julio, dijo ahorita te me vas y comenzó a operar ahí ocultamente con el propio presidente hasta que lo logró destituir. Es un caso muy similar al que presenta el fiscal con el que era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Entonces, por ahí es un pleito como de poderes, como de ambiciones entre Julio Scherer y el propio fiscal, que vaya, los dos son ambiciosos, tanto Julio como el fiscal. Oye, ¿alguien le ha podido hacer algo? ¿Le tiene miedo algo o a alguien, Hertz? Nunca, nadie. Nunca. Nunca nadie le ha podido a Hertz. Y vaya que Hertz ha estado brincando de un cargo a otro cargo desde la administración de Luis Echeverría Álvarez cuando fue designado por el gobierno de México como primer fiscal antidrogas ante el gobierno de Estados Unidos. Es más, Hertz fue el primero que operó la guerra contra el narcotráfico en México y desde entonces, desde 1975, febrero de 76, no le ha podido hacer nada al fiscal, nadie, en ningún cargo. Ha salido victorioso de todas las incomiendas. Recordemos el pleito también que tuvo cuando Hertz fue secretario de Seguridad y peleó internamente con el propio Genaro García Luna. Este señor, Hertz Manero, lo puso en su lugar a Genaro García Luna y vaya que Genaro García Luna ya era un funcionario de importancia en el gobierno de México. Sí, claro. El presidente Fox. Sí. Otro lácteo. Oye, ¿por qué no defenderá tanto mi cabecita de algodón? ¿Cuál es tu teoría? La teoría que yo encuentro a lo largo del trabajo de investigación que hago este es por el agradecimiento que tiene el presidente López Obrador por el financiamiento que le hizo a lo largo de tres campañas políticas. Le ayudó a financiar el trabajo al presidente López Obrador. Por eso, ese es el agradecimiento, por eso lo quiere tanto, por eso lo defiende, por eso le está pagando con ese favor de ser fiscal general de la República. Porque Hertz Manero, pese a ser un hombre radical de ultraderecha, ha financiado movimientos de izquierda en México, como al ingeniero Cárdenas Obrózano, por ejemplo, cuando surge el Frente Democrático Nacional. Y también apoyó a Morena en su nacimiento. Entonces, esa es la gratitud y ahí está el fondo del asunto. Se le pegaron esos tintes de Luis Echeverría, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, qué bárbaro, qué librazo. Ya está en todas las librerías y está también para comprarlo por internet. Es importante leerlo para tener este contraste de ideas y saber de qué lado máscara iguana. Cuando lo lea. La verdad es que es un texto que creo yo importante porque aporta mucho al debate nacional. Como lo decía otra vez, mi querida Fernanda, no es un libro que tenga interés en algo en particular. No es por golpear, no tiene filias, no tiene fobias. Y, ¡ah! ¿Qué es esta brasa? No, lo que pasa es que nos cae la bomba cuando ya nos alargamos. Mi querido Jesús, ¿cuáles son tus redes para seguirte? Me encuentran en Facebook como Jesús Lemus Baracas y en Twitter como arroba Lemus Baracas y en mi canal de YouTube como j.jesulemus. Ahí ando. Ah, también escribo para Los Ángeles Times. Entonces, ahí ando. ¡Ay, no más! Ahí andamos. Vamos.